Me encuentro aquí en el albergue Juventud 2000 con Shema, quien recibe hasta 220 migrantes y todos los días hace maravillas para que puedan comer. Es importante que el gobierno recupere el fondo del migrante y puedan apoyar esas organizaciones de la sociedad civil a sostener a los migrantes que vienen de Nicaragua, Guatemala, Honduras, África, inclusive de diferentes estados de la República. Personas como Shema son indispensables en este momento que los centros de migración han sido cerrados en varias partes de nuestro país.